¡Bienvenidos al Dord de la Flaca en el día de hoy! ¿Cómo están ustedes? Miren quién me acompaña. Hoy en México está celebrando a Angélica Rivera, la gaviota, porque su esposo ganó la presidencia y ella ahora se convierte en la primera actriz. Primera dama de México. Primera dama de México. Un orgullo, gordo. Un orgullo. Y aquí invitamos a la primera dama del chisme, a Lucía Méndez, a acompañarme en el día de hoy. Ay, acá, que es el presidente general mundial del chisme S.A. Un placer de tenerte aquí en el programa, doña Lucía Méndez, en el día de hoy. Gracias, señor Robles. Claro que sí, un placer. Lili está de vacaciones. Verónica Basta nos acompañó la semana pasada. Ahora tenemos a Lucía Méndez aquí por unos días. Exacto. Y mire qué coincidencia que tú estuviste en el programa hablando la semana pasada. Y estabas hablando de Peña Nieto, de la gaviota, de todo esto. Sí. Y ya finalmente en el día de hoy, ya casi es confirmado, pero ya todo el mundo lo sabe, que Peña Nieto es el nuevo presidente. Es el nuevo presidente y Angélica Rivera, la primera dama de México. Y tú crees, bueno, me imagino que Angélica la conoces, ¿no? Claro, todos la conocemos. Es una gran mujer, una triunfadora, y nos da muchísimo gusto a todos los que estamos en el medio artístico de que Angélica haya sucedido. Vamos a ver con todo lo que ha pasado este fin de semana. Todos los medios de comunicación del mundo entero están pendientes de la noticia. El candidato del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, es el virtual ganador de las elecciones. En México, el candidato encabeza el escrutinio provisional de las elecciones del domingo con un 38% de los votos cuando estaban computadas el 78.47% de las actas. Un porcentaje de votantes de un dígito, el actual presidente Felipe Calderón, dio un mensaje en cadena nacional televisiva y felicitó a Peña Nieto por los resultados del conteo rápido. Otros presidentes como el de Colombia, Juan Manuel Santos, llamaron a Peña Nieto para felicitarlo. Ahora, Lucía, tú no pudiste ir a votar en México, ¿votaste aquí en los Estados Unidos? Voté aquí, Abraham fue el que se encargó de todo. A ver, aquí no te han... No, fue hace ocho días. Ah, bueno, votaste antes. No, ya, ya, aquí no te tenían que... No, no, no. No? No. Me imagino, ¿por quién tú votaste, Lucía? Por Peña Nieto. Ah, bueno. ¿Por quién? Por Peña. No, ya había dicho que iba a ganar aquí. No, ya había dicho que iba a ganar aquí. Obviamente, hablando de famosos como Lucía, cumplieron con su obligación y fueron a votar a las urnas. Bueno, gente, ellos se encontraban Silvia Pinal, muy amiga tuya. Silvia Salinas. Laura Zapata. Erika Buenfil. Y la mismísima Gaviota, quien es virtualmente, bueno, ya es la primera dama de México. De la nación. Sí, exacto. Otros famosos publicaron en las redes sociales sus imágenes mostrando el dedo manchado de tinta que demuestra que votaron. Bueno, entre ellos, aquí están ahí, Andrea Lagarreta, Chicharito, Galilea Montijo y su esposo. Güero Castro. Güero Castro, Jaime Camil, Julieta Venegas. Julio Bracho, Monserrato Lider, Jimena Navarrete. Vamos a escuchar lo que dijeron algunos de ellos acerca de las jornadas de elecciones. Hoy México va a ganar y todos los mexicanos vamos a ganar. Aquí gane el mejor y yo creo que tiene que ganar México. Feliz de haber sufragado, feliz de hacer un poder como mexicana de hacerlo efectivo. Aquí está ya mi tarjetita del lector para ir a cumplir como debe de ser, como buena ciudadana, ir a votar. Pues aquí a cumplir con mi deber de ciudadana. Ahora, tú tienes que estar feliz porque como estábamos diciendo tú eres muy amiga de Angeli. Bueno, ¿has hecho novelas con ella o no? No, no he hecho novelas con ella, pero la conozco y como lo dije la otra vez que estaba yo aquí contigo, pues sí estoy muy contenta de que Angélica Rivera vaya a ser la primera dama de México porque es una mujer sensible, es una triunfadora en lo que ha hecho. Ahora, yo quiero preguntarte una cosa. Yo creo que, padrísimo, yo estoy contenta. A ti te hubiera gustado, me imagino, también ser primera dama de México. A ti no le gustaría ser primera dama de México. A través de los años, en algún momento, ¿tú tuviste así un presidente que tú tuviste una relación con él que conociste? No, 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 yo no tuve ninguna relación con ningún presidente, ni nada de nada, no. ¿Con nadie? Con nadie, con ningún presidente. Ni en los 60, ni en los 70, ni nada. ¿60s? Por favor, viene una niña. ¿Cómo va a tener relaciones a los 60s? Bueno, vamos a decir, perdóname, me confundí de fecha. ¿Los 80s ya llegan? ¿Los 80s ya llegan? ¿18, 20 años a los 80s? Bueno, pues todavía, pero a los 70s tampoco. No, tampoco. Todavía estaba yo muy, muy chavita. ¿Y en los 80s con nada? Con nada, no. No, no era para eso. Nunca, nunca se me dio a conocer un presidente y creo que estamos muy contentos por Angélica Rivera y también por Peña Nieto, que es un hombre joven, con muchas ganas de hacer las cosas. Pues tenemos mucha fe, gordo, que nos vaya bien. Qué bueno, de verdad, qué bueno, qué bueno. La verdad que sí. Como hemos visto a lo largo de la campaña, Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera lo ha acompañado en las buenas y en las malas. Entonces la actriz cambió las luces y las cámaras para acompañarlo y ahora está convertida virtualmente en Primera Dama de México. Camilo Montoya nos cuenta cómo ha sido esta transformación. Vamos a ver esta historia. Ganó México es el mensaje que encabeza la página de Facebook de Angélica Rivera y es que durante la campaña de su esposo, las redes sociales se convirtieron en la vitrina de la reconocida actriz que cambió las telenovelas y la farándula por el partido que ahora gobernará el país. Claro que sí. Claro, también ganó ella, por ahora virtualmente, aunque para el pueblo siga siendo la gaviota desde su papel principal en la exitosa novela Destilando Amor. Ahora es que va a protagonizar el papel de su vida, el de Primera Dama de la República. Han pasado varios años desde que, de la mano de Verónica Castro, Angélica participara en El Rostro del Heraldo o modelara para un video de Luis Miguel. A sus 19 recibió su primera oportunidad en la actuación, coincidencialmente con Eduardo Yañez, el coprotagonista de la última novela en que la ahora política participó. Terminando la novela igual. La apuesta fue grande. Con su dedicación a la campaña dejó atrás más de 20 años de carrera artística y una relación de 18 años con el Güero Castro. Fue después de la anulación de los cuatro años de matrimonio que conoció a Enrique Peña Nieto, entonces gobernador y hoy presidente de México. Y como en los cuentos de hadas, se casaron y viven felices con sus seis hijos, tres de cada uno, los que vengan y el que anda por ahí que el presidente virtual supuestamente no ha querido reconocer. Angélica era antes la pícara soñadora y hoy un gran sueño se le cumplió. Quizás si las cosas siguen como van, hoy pronto la veamos convertida en la dueña. Bueno, felicidades a ella. Felicidades. Estamos aquí porque yo estoy hablando con Lucía, pero Lucía no quiere decir mucho. Yo le digo, pero Peña Nieto lo han comparado con Luis Miguel. ¿Y qué tiene que ver Luis Miguel con Peña Nieto? Yo le digo, pero tú conocías a Luis Miguel por lo menos. Y me dice, bueno, no. ¿Qué tiene que ver Peña Nieto con Luis Miguel? Ok, luce bien. No, son dos tipos muy diferentes. Él es político, es otra cosa. Luis Miguel es cantante, es artista, no tiene nada que ver. Son dos hombres con dos estilos de guapura muy diferentes. Vamos a ver, la gaviota, que es amiga tuya. Sí, ¿qué tiene? Cuéntame un poquito, ¿qué te parece todo esto? Me parece muy bien, yo creo que yo siempre he visto a Angélica muy luchona, una gran actriz, una mujer muy sensible, una guerrera. Ha estado con él en las buenas y en las malas. Peña Nieto no la tuvo fácil porque fue un duelo muy fuerte, muy difícil el que se llevó con nosotros dos candidatos. Sin embargo, ella estuvo ahí, es una mujer fuerte, es una mujer con un espíritu guerrero, te lo digo. Y de alguna manera, pues es una pareja muy bonita, es una pareja que realmente nos da mucho gusto verlos y que los dos van a lograr grandes cosas. ¿La pudiste llamar para felicitar? Peña Nieto, Peña Nieto de alguna forma es un hombre joven que le va a echar ganas, se le ve, se le ve que le va a echar muchas, muchas ganas. ¿Pudiste llamarla ya para hablar con ella? No, no le puedo hablar con ella, pero ella sabe que estoy con ella, ya sabe que me da mucho gusto, ella sabe la gente que realmente la quiere y que estamos con ella ahora que es la primera dama de México. Porque no es ahora lo que lo dije, lo dije en muchas ocasiones que me encantaría ver a Angélica de primera dama y que creía en Peña Nieto como posible presidente. ¡Qué suerte tuvo Lucía que una de las criticó aquella vez que estaba en el salón de haciéndose el pelo que no era Angélica Rivera! ¡Ángale! Imagínate si le llegue a tocar a Lucía Méndez aquella vez que estaba hace poco allá en el salón si tú empiezas a hablar de Angélica Rivera y ahora es la primera dama. Bueno, pero no de Angélica Rivera no hablé. Bueno, para todo lo relacionado con la moda, oigan esto porque la moda aquí la meten en todo de Angélica Rivera y como ha cambiado con el paso de los años, busque El Gordo y la Flaca, la página de El Gordo y la Flaca en univision.com Pueden entrar ahora mismo o cuando termine El Gordo y la Flaca, como quieran, pero ahí va a estar todo. Oye, qué bien, de alguna manera. Yo quiero preguntarte una cosa, ¿qué tú harías si tú fueras la primera dama de México? Yo ayudaría a la mujer, yo ayudaría muchísimo a la mujer maltratada porque hay muchísimas mujeres que la maltratan, le pegan, la matan, le suben. Entonces yo ayudaría a la mujer. Permite un momento, Ayuncia. ¡Ay, qué pasó, mi amor! Está precioso, un retoque. Un retoque. Mira, ahora que están hablando ustedes de eso, se me ocurrió, porque bueno, tú sabes que eso es muy ocurriente, que si fuese la primera dama de México... ¿Por qué tú tienes una cámara ahí, Arreante? No, eso no, por nada. Es para seguir de cerca, yo la admiro mucho, además de que la arreglo. Mira, tengo el gabinete de ella. Si tú fueses la primera dama de México, te aconsejo que esta sea, mira, la ministra de Cultura. Perfecto, Yuri. ¿Qué te parece, verdad? Quedaría de irina. Y ahí viene con Yuri, ¿no? Sí. Y aquí te tengo tu asesora de imagen. ¡Monserrat! ¡Monserrat Oliver! ¿Qué tienes? Y mira, 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 mira quién tienes aquí, mira. Mira. A Miguel, a Miguel. Y aquí, por supuesto, en la actividad, cuando te van a hacer investidura. ¡Ah! ¿Qué te parece el gabinete tuyo? Me parece genial. Si a Lucía le hace el primer año me llamo a este preso, a Kalimba es el primero que mete preso, yo creo. No, ¿por qué lo voy a meter preso? ¿Pero por qué? Canta hermoso. Ay, no digas eso. Ella tiene todos los discos de él. Exactamente. Ven acá, Lucía. ¿Por qué te cae en Maliniel Conde, que la estabas mencionando ahí? Yo a mí no me cae mal Niniel Conde, en ningún momento he dicho que me caiga mal. ¿En qué momento? No, porque aquella vez que estabas en la peluquería... No, pero estaba bromeando, era humor negro. Yo te podía preguntar de cualquiera, pero Niniel Conde, como a mí me gusta Niniel Conde, por eso te pregunto. Bueno, de alguna forma yo estaba bromeando, Niniel Conde es una mujer guapa. ¿Pero qué no te gusta, por ejemplo? Guerrera también, Guerrera. ¿Pero qué no te gusta, Niniel, por ejemplo? A mí se me hace muy guapa Niniel, se me hace buena onda. ¿Por qué? No es para saber. ¿A ti te encanta o qué? Nada más para saber, porque tú la criticaste, no importa. No, yo tiré bromas con ella, pero nada más. Yo te abro aquí las cámaras del gorro de la fraca para que tú digas lo que tú quieras. No, 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 yo no tengo nada que decir, más que estamos muy contentos que México ya tiene presidente. Permiso, permiso. ¿Por poco se me ha vestido imagen? Repítelo. ¿Y qué? ¿Qué quieres que repita? Eso que dijiste de Niniel rápido. Que Niniel es una guerrera que es muy guapa y que está muy bien. ¿Qué tiene? Ay, eso, no tiene emoción, di algo más, di algo de, por ejemplo, de Yuri. Yuri es una gran cantante. Ay, eso no lo puedo poner yo en ningún internet. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto! ¡Sáquenlo! ¡Sáquen por aquí al maquillista, por favor! ¡Qué horror! El maquillista es un chismoso, un asqueroso. Y aparte con esa peluca tan horrenda. ¡Oh! Y esa panza. Espérate, ¿por lo menos quieres decir algo mío, Lucía? Nada, gordo, que si te operas esa panza y esa papada quedarías guapísimo. Gracias, Lucía. ¡Guapísimo! Lo estoy tomando en consideración. La verdad, sí, un cambio. Yo me imagino que tú me puedes recomendar un buen cirujano plástico. Claro que te lo puedo recomendar. Por supuesto que sí. Bueno, nos encontramos con varias de las estrellas de abismo de pasión en un evento social. Y ahí aprovechamos para aclarar varios rumores y chismes. Ah, sí, ¿qué chismes? Cuéntame. Bueno, mira, vamos a ver. Angelique Boyer, David Cepeda, Eric del Castillo y otros actores tuvieron mucho que decir. Vamos a verlo, Lucía. Vamos a oírlo. Vamos a verlo. Angelique Boyer, David Cepeda, Eric del Castillo y Alexis Ayala acudieron a Plaza de las Estrellas en México para develar sus huellas. Y por supuesto que teníamos que aclarar con Angelique el robo de su cuenta de Facebook, con el que han estado estafando a muchas personas. Me da mucha pena a todos los que han caído en el juego de un celular en el que han tenido que depositar dinero y lo han hecho. Qué pena y una disculpa a todos los que creen que estamos ahí pidiendo que les pongan like, que le pongan dinero a una cuenta para ayudar a alguien, que no es cierto. Tampoco me interesa entrar en conflictos con alguien que al principio lo hizo como apoyo o como fan y que terminó haciendo, pues, desgraciadamente, negocio y corrupción. Aclarado este punto, le preguntamos si es cierto que se va a vivir con el Güero Castro porque se les ha visto juntos comprando artículos para el hogar. No, para nada. Ya no diga nada de tonterías. Luego corrimos con el galán Davidcito Cepeda, quien nos confesó que cada día sus fanáticas son más cariñosas y también más agresivas. No marcado, pero sí agarran fuerte. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mordidas en el cuello. Tengo fans muy cariñosas y muy respetuosas. Me dicen las palabras de repente, coquetas, lindas, pero siempre son muy respetuosas. Con Alexis Ayala teníamos que aclarar eso que se rumora de que su hija de 23 años se fue a vivir con su abuela porque tiene problemas con la actual esposa de Alexis. Si ese hubiera sido el caso, yo no estaría con Fernanda porque las cosas que empiezan mal y cuando te condicionan o te dan elegir, hay un egoísmo terrible y yo no lo hubiera aceptado eso jamás. Porque para empezar te voy a decir una cosa, mi hija tiene 23 años, pero en realidad yo apenas estoy viviendo con ella. Siempre he sido tal vez padre y proveedor, pero no la pude tener conmigo, vivía en otro estado. Y para cerrar con broche de oro, miren lo que piensa don Eric del Castillo del supuesto noviazgo de su hija Kate con el Canelo. No es la persona adecuada por la diferencia de edades, ya no más, yo quisiera al revés, que mi hija se encontrara un hombre ya maduro, mayor que ella, que la cuide, que la proteja y que le comprenda su carrera, que es muy difícil entender la profesión de una actriz. ¡Ah, mira! ¡Guau, es verdad! ¿Como el Canelo que es joven, una relación como la tuya con Luis Miguel? ¡Ay, qué bien friegas con Luis Miguel, que es el único hombre con el que salí o qué! ¡No, pero tú no! ¡Ahorita te voy a sacar tus rapitos al sol! ¡No, pero tú no, no, yo no estoy hablando mal, óyeme un momento! ¡A ver! ¡Entiende! ¡A ver! ¡Estaban hablando de Canelo y Kate del Castillo! ¡Ah, ya anda Kate con Canelo! ¡Qué rico! ¡No, son amigos, pero como la gente me dice! ¡Qué buena onda! ¡No, obviamente no son amigos nada más! ¡Es un mujerón, eh! ¡Hello! ¡Ella es divina! ¡Kate es preciosa! ¡Preciosa! ¡Ella puede andar con cualquiera, con un joven o con un viejo o con quien se le pegue la gana! ¡Punto! ¿Te gusta a ti el Canelo también en los bolseadores? ¡No, se me hace muy lindo, se me hace que pelea muy bien y tal, pero no, no, así que te diga yo que... ¿Tú saldrías con Canelo? ¡Eh, no lo creo! ¿A comerlo? ¿Cuál? ¿Con quién tú saldrías? ¿Cuál te gusta a ti, Lucía? ¡Brad Pitt! ¡Ahora me dices Brad Pitt! ¡No, yo digo...! ¡Oh, Dios, Angelina Jolie! ¡Brad Pitt, Brad Pitt, Brad Pitt! ¿Pero tú quieres salir con Angelina Jolie o Brad Pitt? ¡No, Brad Pitt! ¡Pero dime una cosa, espérate! ¡Aparte de Brad Pitt, un actor mexicano! ¡O por lo menos los que salen en las novelas de México! ¡No, yo los actores los quiero mucho, pero me gusta otro tipo de hombre! ¡Me gustan los empresarios, me gusta otra cosa! ¡Ah, no te gustan los actores! ¡No, me caen muy bien, pero nada más! ¿Tú has salido alguna vez? Salí con Valentín Trujillo, acuérdate, y de alguna forma son relaciones muy pasionales... ¿Con Andrés García también o no? No, son muy pasionales. El único con el que salí del medio se llamó Valentín Trujillo, que en paz descanse. Andrés era muy mayor para ti, ¿no? Y mayor... bueno, sí, de alguna manera sí. Así es. ¿Pero no te gusta de los jóvenes esto? ¿Te gusta William Levy o no? No, William Levy se me hace bello, pero no como para salir, no. ¿Y Sebastián Rulli? Sebastián Rulli sí se me hace bello. ¿Y David Cepeda? David Cepeda se me hace guapo, guapo, sí. Pero son compañeros nada más. Actores no me gustan. ¿Y César Évora? Un señorón, señorón divino. Señorones, señorones. ¿Y Raul? Raul y un gordito bello. Gracias, Núcia. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que la quiero, ella sabes que la quiero. Un gordito bello, un gordito bello. Y estoy feliz que está haciendo el programa en el día de hoy. Exacto, y eso que está feliz y como friega. No estoy preguntando porque si no, no hablamos. Claro, si no, no tenemos nada que decir. No hay nada que decir, le pregunto. Pero algún presidente te invitó a ti a algo cuando... No, nadie, ninguno. Nada malo, simplemente iba a cantar nada más y bye. ¿Le fuiste a cantar a alguno? Claro, a López Portillo, a Carlos Salinas de Gortari, a Cedillo, a varios. Fui a cantarles, obviamente. Mira. También era a Casa Blanca, conocía a Clinton, canté, rancheras. ¿Con Clinton fuiste a la Casa Blanca? Yeah. ¿Cómo te fui? Muy bien. ¿Lo conociste o no? Sí, muy guapo, impresionante, un hombre maravillosamente guapo. Divino, divino. Bueno, vamos con los muchachos de Capaz de la Sierra, que al parecer se están dejando influenciar por la cultura venezolana. Tienen que ver en dónde los encontramos y lo que estaban haciendo. Irán Vega habló con ellos y nos cuenta todo lo que pasó. Encontramos a los muchachos de Capaz de la Sierra en la Ciudad de México comiendo en un restaurante venezolano. Y había que preguntar por qué. Fíjate que lo estábamos platicando porque de hecho hicimos un dueto con Chino Ignacio, grandes amigos, y nos recomendaron las arepas y en esta tarde vinimos a comprobarlo. Y la verdad, muy buena recomendación que me hicieron por ahí los buenos amigos de Chino Ignacio. Y ya que estábamos en confianza, quise encender la mecha y les pregunté cómo celebrarían el décimo aniversario de la agrupación. A veces las personas lamentablemente van a celebrar el décimo aniversario, pero yo creo que detrás de las rejas. ¿Quién? Dile, nombre. Juan. Miguel. Yair. ¿Qué más? ¿Altoño? Caballero. Y todas las personas que están ahí por ahí involucradas y lucrando con una marca que la verdad no nos pertenece. Me di cuenta que el tema es un poco escabroso y preferí entonces y llevármelos a la cocina del restaurante para ver cómo aprendían a preparar las arepas. Fíjate que ahorita estamos preparando una para Rodner, porque nos enteramos, digo, es de Venezuela, sabemos que es de Venezuela. Le vamos a hacer una especial para él. Pero a Rodner lo que le gusta son las cachapas. Le hacemos una cachapa, una arepa y un patacón. Pues esperemos entonces que nuestro fachonista no sea tragante con tantas delicias. Y aprendiendo a bailar duranguense, nosotros regresamos con el gordo y la flaca. Yeah. Y cuando regresemos tienen que ver al toro del corrido Lupillo Rivera llorando en la camilla del hospital donde lo operamos. El famoso que se casó este fin de semana fue Carlos Baute. Y hablando de Carlos Baute, se casó, como lo dijimos este fin de semana, por la iglesia en la Basílica Real del Monasterio del Escorial, allá en España. Su esposa es la hermosa Astrid Clissans, con la que se había casado por lo civil hace casi un año. Mira qué bella. Qué bonita, muy bonita, muy linda pareja. Y dice que hubo muchas celebridades en la boda y todo eso. La verdad que felicidades a los dos. Qué bonitos, lucían en la... En la boda. Bueno, y ahora me permites decir algo de la comunidad gay. ¿De la comunidad qué? Gay. Gay, adelante, dí lo que tú quieras. Bueno, en San Francisco realmente estuvimos por allá cantando y había más de 100 mil personas coreando mis canciones. Agradezco mucho a ese público que me sigue tanto y que lo quiero tanto y que muy pronto vamos a traer noches de cabaret para acá. O sea, quería agradecerles... ¿Cuándo fue esto que estuviste en San Francisco? Estuve la semana pasada, ¿verdad, Beto? Beto. ¿Cuándo estuve en San Francisco? El domingo pasado. ¿Y hubo 100 mil personas? 100 mil personas. ¿Adentro de un cabaret? No, 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 no. Era en una esplanada. ¿Cómo era un cabaret? En una esplanada. Tú a veces me sorprendes, Lucía. El otro día había vendido 10 millones de discos y tuviste 100 mil personas en un cabaret. Pues aunque no lo creas, 10 millones de discos se ha vendido. Pero tuviste un evento. Que te diga Beto si no había 100 mil personas en su lugar. Yo sí me acuerdo hace muchos años atrás que fui a hacer... Había medio millón de personas, para que veas. Medio millón en el evento. En la esplanada donde yo estaba cantando. Pero no en el cabaret. No, cabaret no. En la esplanada donde yo estaba cantando, gordo. Yo sé, pero quiero decirte una cosa. Hace muchos años, no muchos años atrás, pero hace como 17 años atrás yo fui a hacer una historia a San Francisco. Que imitaban a gente en un cabaret y una de las personas que imitaban era a ti. Ah, mira. Imitaban a las chicas de primer impacto y te imitaban a ti también ahí. Ah, qué bueno, qué bueno. Me acuerdo perfectamente. Entonces yo quiero mucho a la comunidad, Gay. Muchísimas gracias por estar ahí todos coreando mis canciones y sobre todo seguirme durante tantos años. Qué bueno. ¿No? Bueno, vamos ahora a hablar de... Bueno, como le íbamos comentando, a Lupillo Rivera le operaron este fin de semana y pudimos obtener imágenes del cantante en el hospital Lucía. Ay, al parecer las cosas no fueron tan fáciles para Lupillo. Jessica Maldonado tiene todo y ahora está en vivo desde Los Ángeles, California. Una contemporánea Lucía aquí, Jessica Maldonado. Para contarnos adelante, Jessica. Hola, hermosa. ¿Cómo estás, hermosa? Bien. Sabes que te quiero y te ves hermosa ahí con Raulito. Se ve hermosa. Déjate un poquito y pellízcalo porque a veces ya sabes que es muy... No, espérate, Jessica. Muy trágico. No invete, le voy a dar un beso a Lucía. Mira, a ver, aquí. Un beso. Por favor, un beso. Pues sí, porque digo... Oye, porque Lucía es una reina, Raulito. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¿Qué tal? Jessica, ¿qué le pasó a Joan Sebastián? ¿Ya viste? Ya me di un beso. No, a Lupillo Rivera, te voy a decir. Ya te di un beso. ¿Te di un beso? Oye, a ver si... Ya me di un beso. A ver, a ver, a ver si no te anda después buscando a Ninel Conde que se va a poner celosa porque te andas besuqueando a Raulito. ¡Ey! ¿Qué pasó con Lupillo Rivera? Pero bueno, vamos a hablar de Lupillo Rivera. Te cuento que efectivamente este pasado sábado fue intervenido y nosotros tenemos en exclusiva las primeras imágenes del toro del corrido. Veamos este reportaje que les he preparado. Aquí en exclusiva tienen las imágenes del toro del corrido, quien se ve vulnerable y como no esperábamos verlo, en la camilla del hospital llorando mientras se secan las lágrimas. Hay momentos que podemos ver a un Lupillo preocupado, mientras espera pacientemente en el pasillo a que arribe el elevador en compañía de los enfermeros que lo transportaban por todo el hospital. También vimos que su esposa lo acompañaba en todo momento. Lupillo fue intervenido quirúrgicamente el pasado sábado y la operación duró dos horas. Según averiguamos, todo salió de maravilla y ahora el toro del corrido debe concentrarse en descansar y realizar sus terapias de recuperación y suspender sus presentaciones como mínimo durante un mes. Ánimo, Lupillo, que queremos verte encima del escenario y nunca más en la camilla de un hospital. Estaba así llorando. Y quiero mencionar, sí, estaba llorando, y quiero mencionar Raúl Lucía que hace unos minutos ya fue dado de alta el toro del corrido, Lupillo Rivera, del hospital Ángeles Metropolitano El Sur, salió, lo operaron de la rodilla derecha y bueno, ahora se tiene que cuidar muchísimo y te cuento que también estaban ahí sus fans esperándolo y recibiéndolo con un mariachi. El toro del corrido no quiso hablar muchísimo, pero solamente se subió a su coche y vamos a tratar de ver esas imágenes antes de que termine el show, porque esto acaba de pasar, acaban de darlo de alta del hospital en la Ciudad de México. Bueno, pero ¿por qué lloraba? Se encontraba en un momento vulnerable, se sentía con ansiedad, le dolía, le dolía. Claro, porque tenía miedo de la operación, que era lo que estaba pasando. Sí, yo creo que normalmente muchas veces por tener una gente tan apretada de trabajo, pues no se dan el tiempo de atenderse a veces los malestares que tienen, ¿no? Y pues ya se había bajado de los aviones porque le dolía muchísimo la rodilla y bueno, finalmente ya lo operaron, pero yo creo que era por eso, ¿no? A veces los hombres son más nerviosos para someterse a cirugías, pero parece que ya está bien y se tiene que recuperar ahora. Quiero aprovechar para mandarle un fuerte saludo a Lupillo Rivera, que le deseo lo mejor y que le vaya bien y que salga de todo esto lo antes posible. Me imagino que si lo operaron va a tener que tener terapia, que esto demora. Oye, esto no es tan fácil, tener terapia después de una operación. La rodilla es bastante difícil y duele también, así que le deseamos todo lo mejor a él. Y ahora háblame de Julián Álvarez. Sí, vamos a hablar de Julián Álvarez. Pues este fin de semana estuve muy activa, me fui a San Diego, California, porque precisamente tú sabes que habíamos dicho que si se retiraba, que si no, que si está teniendo problemas con la voz y bueno, fuimos a buscarlo. Tuvo una presentación, de hecho que es la última presentación que hace aquí en Estados Unidos y aquí lo que nos dijo Julián Álvarez. Ha habido mucho mitote en cuestión respecto a ese tema, que la gente dice que me retiro, que me voy, que, o sea, voy a, yo lo comenté mucho, voy a parar unos, unos, unos días, no sé ni cuántos. Un mes, mes, mes y medio, no sé, dependiendo de cómo vayas sintiendo. Julián, ¿sabes que tienes una voz muy sexosa? No, nunca había. Ah, te gustó, oye, pero te gustó. Está bien, está piratón. Julián, ¿harías un calendario así triple X? No. Ay, te da risa. ¿Por qué te da risa cuando yo te pregunto? No, 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 porque no, no. Las chicas dicen que a veces traes mucha ropa. No es lo mío. No es lo tuyo. No, no. No, no, no tengo ni el físico, ni la mente, ni nada para hacerlo. Qué tal, tiene una voz sexosa, no piensa ser calendario y no se retira, simplemente tiene que cuidar su voz, está ahorita grabando ya la nueva producción, así es que eso es lo que está pasando con Julián Álvarez. Gracias, muchísimas gracias a Jessica Maldonado, gracias por esas imágenes también de Lupillo Rivera, increíbles imágenes dentro del hospital. Gracias, Jessy, todo como siempre. Aparte, ¿sabes qué? Quiero aprovechar para desearle un feliz cumpleaños a Jenny Rivera, que hoy cumpleaños. Ah, ¿verdad, Jenny? ¡Feliz cumpleaños a ti! Un beso bien grande, todo lo mejor, a ver cuándo nos vemos con Jenny Rivera otra vez. Le deseo lo mejor en su cumpleaños. Le deseamos lo mejor, Jenny, que cumplan muchos más. Gracias, Jessica. Bueno, ¿cuándo regresemos, Lucía? Bueno, continuamos aquí con mi querida Lucía Méndez, que también creo que va para México. Claro. Para la boda de la que le vamos a hablar, porque solo faltan cinco días para la boda de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Oye, ¿de verdad que se va a casar? Se casan ya ahora y Univision les tiene un gran especial. La boda completa se la vamos a pasar aquí este próximo domingo por Univision. Ah, y todo parece indicar que la estafaron. La parejita nos habló... Bueno, la estafaron por un problema, unas fotos ahí, ya verán. Habló de estas fotos y de otras cositas. Vamos a escucharlos. A pocos días de su boda, Alessandra Rosaldo está echando chispas porque le robaron unas fotos que tenía preparada para sorprender a Eugenio. Son mis fotos del aniversario sorpresa que yo le preparé a Eugenio. El día que cumplimos seis años de novios, yo me lo llevé de sorpresa. Además, fue un paquete que armé yo, no era un paquete que ellos tuvieran dentro de lo que ellos ofrecen. Es un paquete que armé yo junto con ellos, para lo cual fui una junta con ellos, para lo cual pagué, por supuesto, extra. Y fue mi sorpresa de aniversario para Eugenio. Y lo sorprendí y lo llevé en helicóptero por la ciudad y lo llevé a desayunar. Y todo estuvo maravilloso, menos que al final no me entregaron mis fotografías nunca. Vino con el señor al que yo le pagué por un servicio que incluía esas fotos y que jamás me entregó y que al día de la fecha se me sigue escondiendo, al que le marqué 20 veces. Es mucha desilusión y mucho coraje, porque para cobrar sí son bien buenos, para pedir que se les deposite a tiempo sí son bien buenos, porque además te amenazan que si no les pagas, no te dan el servicio. Pero ¿qué tal para cumplirte con el servicio y con lo que ofreces? Y continuó un poco molesta cuando cambiando de tema se le preguntó por qué había puesto en su lista de regalo un colchón que cuesta más de 2 mil dólares. ¿Qué? ¿Qué tienes? No, yo no, yo no, yo no me he encargado de eso. ¿Qué tienes? Eugenio por su parte respondió con su característico sentido del humor. No tengo absolutamente nada, mis sartenes se están desbaratando y soy un desastre, mi licuadora no sirve, entonces creo que es un buen momento para renovar. Y chequen ahora cómo salió de apuros cuando le preguntaron si le molestaría que Victoria Rufo fuera al casamiento acompañando a su hijo José Eduardo. No, ninguno, bienvenida, al contrario, ya para que sean dos madrastras, una y dos. Felicidades a los dos que tienen la boda este sábado en México. Y yo le preguntaba hablando, y que le devuelvan las fotos, le pregunto, Lucía, ¿tú te has tomado algunas fotos así sexys últimamente o no? No, no, así me ofrecieron Playboy, pero pues no lo pude hacer porque... Esta mujer tiene buen cuerpo, vamos a ver, ¿tiene buen cuerpo o no? Cuerpo, tiene buen cuerpo, por lo menos ahí se ve que tienes buen cuerpo. Si te piden... No, no, sí, yo sé. ¿Ustedes? Se ve bien. Se ve bien. Vuelta, vuelta, con la cajita también. Muy buen cuerpo. Ahora yo te digo, si te ofrecen para posar así media vez nuda en Playboy, ¿tú lo harías? No lo haría porque Pedro Antonio, mi hijo, no me la iba yo a acabar con él. Inclusive me ofrecieron Playboy, que agradezco muchísimo a Playboy, me esperó un año, me buscó y me buscó por medio de Oriol Santana. Pero si te cuidan las fotos bien que te la... No, porque mi hijo me dijo, mamá, yo no voy a soportar verte en Playboy. No voy a soportar verte en Playboy. ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hijo ya? 23 años. ¿Está estudiando para cinematografía o algo, no? Está estudiando producción y dirección. ¿Director? Sí, este año termina su carrera. Está ahorita con su padre, que fue a... A Pedro le mandamos saludos. Que fue a votar allá en México, que por cierto también votó por Peña Nieto, ya que Pedro Torres, padre, ha llevado la campaña de Peña Nieto, creo que es uno de los que ha llevado la campaña, una de las empresas. Y la verdad que estaba muy emocionado de estar con su papá, porque pues finalmente ganó Peña Nieto. Y si te tomo yo las fotos, ¿tampoco quieres posar? Tampoco quiero posar. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Ah, no? Bueno, seguimos adelante. Los niños de Pequeños Gigantes completaron anoche su quinta gala y estuvieron acompañados de grandes músicos. ¿Quién es? El programa, bueno, vamos a verlo. A ver, vamos a ver. Elizabeth Curiel nos cuenta cómo le fue a estos pequeños. ¿Viste el programa ayer? No, no, lo vi. La quinta gala de Pequeños Gigantes estuvo llena de duelos entre bailarines y cantantes, mientras que los capitanes nos mostraron su libro de vida. Conocer cada una de las historias de los niños, a veces te piden unas cosas imposibles y tienes que empezar. Bueno, yo realmente estoy comenzando como hablar ese lenguaje con los niños y a veces que les tienes que explicar de cierta manera las cosas, que es difícil de entender para ellos en esta vida, pero sí, hoy sí fue de lágrimas, de emociones. Puede que una historia te toque, ¿no? El corazón y finalmente pueda tener una mala actuación, pero ya estás tocado por el corazón y le pongas una buena calificación. Entonces, nosotros nos creemos que las historias son, insisto, para conocer a los niños. Sin embargo, su desempeño y su desenvolvimiento es otra cuestión, porque aquí lo que estamos calificando es el talento. El grupo Intocable fue invitado para cantar al lado de Yosafat y Toñito, mientras que Pancho Céspedes hizo lucir grandiosamente las voces de las niñas. Creo que para mí fue mucho más importante porque ellos me contagian con todo el talento maravilloso que tienen. Es un programa fabuloso. El escuadrón ganador de la noche fueron los superpeques y Toñito fue el elegido para entrar al cubo de los premios y hasta se ganó un viaje a la playa. Bueno, el programa que es uno de los más vistos aquí en Univisión, lo vemos todos los domingos pequeños y antes. Además, qué bella está Galilea Montijo. Perdóname, pero hasta hace poquito estaba un poquito más llena por lo de su hijo y ahora ve la tremendo cuerpazo con esos vestidos... Luce muy bien ahora. No, divina, divina. Y además para mí es, si no es que la mejor comunicóloga o comunicadora de México, al igual que la Legarreta. Son, yo creo que las mejores... Lo dice la voz de la experiencia. Las mejores, mejores de México. Qué mejor persona que lo diga que Lucía Méndez. Pues sí, la verdad sí. Cuando regresemos... Dicen por ahí que Cristian Castro sacó broncas con gran parte del equipo que trabaja con él y ahora el gallito feliz no tiene manager ni publicista que lo ayuden con su trabajo. Este fin de semana se presentó en el Palenque en Mexicali y aunque comenzó muy tapado al estilo medieval, terminó quitándose la camisa y cantando semidesnudo. Son muy fuertes los rumores de que Ninel Conde ya está cansada del personaje de aventurera y muy pronto podría abandonar la puesta en escena. El bombón asesino no ha confirmado ni ha desmentido la noticia, pero esperemos que esta decisión no le traiga problemas con Carmelita Salinas. En el aeropuerto de México nos encontramos con el hermano del desaparecido Sergio Gómez y como fiera saltó, cuando le preguntamos de esos rumores maliciosos que aseguran que él está enviándole amenazas a la viuda de su hermano por el nombre de Capaz de la Sierra. Oye, eso es una vil mentira y que lo compruebe más es una calumnia y es más, por eso puede haber mucha probabilidad porque es algo muy serio y no pueden decir algo así porque mira, yo ni contacto tengo con ella. Desde hace ya un año que esto se acabó con ella, se rompió la relación, no hay nada. Pues mis abuelos dicen que vamos bien, yo te digo, después de un año sigo trabajando, o sea, todo está bien. Yo no estoy peleando nada, me están peleando a mí, que es diferente, así es que por mí que sigan peleando todo lo que quieran. Gloria Trevi acaba de anunciar que muy pronto estaría haciendo un video musical junto a Paulina Rubio de un dueto que grabaron hace algún tiempo titulado No al Alguacil. La Trevi dice que solo falta coordinar sus agendas y también se manifestó feliz porque alcanzó los dos millones de seguidores en Twitter. La joven y simpática Cherlín será la hija de Eduardo Yañez en una nueva telenovela en producción titulada Amores Verdaderos. Cherlín le ganó el personaje nada más y nada menos que a Dulce María, la ex-RBD. A todos nos dejó con la boca abierta la noticia de que Wisin y Yandel se retiraban de la gira mundial que tenían programada junto a Jennifer López y Enrique Iglesias. Investigamos lo que estaba pasando y según nos dicen, la bronca fue entre el dúo de la historia y Enrique Iglesias porque el español no quería cerrar los conciertos por miedo a que la gente se levantara y se fuera. Tampoco quería abrirlos porque los conciertos empezarían a las 8 de la noche y seguramente a esa hora no estaban llenas aún todas las localidades. En fin, Enrique quería estar en el medio entre Wisin y Yandel y J-Lo. Al parecer todos estos rumores son ciertos porque J-Lo reaccionó en Twitter dándole su apoyo a los reguetoneros y hasta el momento Enrique no se ha pronunciado en absoluto. Dicen por ahí que Verónica Castro podría muy pronto publicar sus memorias y muchas personas están temerosas de que se vean envuelta de una manera o de otra. El riesgo de este libro es que saldrían a relucir importantes empresarios, productores de televisión y hasta actrices y estrellas que han sido sus rivales y le han hecho daño al paso de los años. No me digas, Lucía, que estás preocupada ahora. Uy, sí no duermo, no voy a dormir por el libro de Verónica Castro. No, la verdad no, ojalá y escriba sus memorias, ojalá y sea un libro positivo para por el bien de todos y de su vida misma, ¿no? Acuérdate que el que la hace la paga. ¿Y lo voy a comprar? Ahí tiene un capítulo. Ahí tengo un capítulo yo, mínimo, Gordis. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con Verónica Castro? Uy, hace como que... Ah, Mujeres Asesinas. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace como tres años? Hace como tres, cuatro años. ¿Y se lleve bien...? Pues nos saludamos, nos saludamos bien, nos saludamos. ¿Pero por qué hay esta pelea entre Verónica y tú? Yo no tengo ninguna pelea, ella es la que tiene la pelea siempre. Ella se paró ahí en Mujeres Asesinas y me dijo, no captás, cuando estábamos frente a todos los medios. Y yo la verdad nunca entendí el juego, pero yo la respeto mucho. Yo pienso que es una mujer que ha hecho una carrera maravillosa. Y si ahora va a escribir sus memorias, pues adelante. Qué bueno, qué bueno. Bueno. ¿A dónde hablo? Estas son las imágenes de Lupillo Rivera saliendo del hospital hace tan solo minutos. Luego de ser operado de su rodilla, como ven, el toro del corrido lo sorprendimos. Ahí está mejor que cuando entró en la camilla, ¿no? Porque por lo menos aquí va con flores y todo. ¡Ay, va muy contento! Le llevaron mariachis y esto fue lo que nos dijo. Nada más darle las gracias al público por todo el apoyo que nos ha brindado la gente. Y la verdad estamos muy contentos de todo el apoyo. Le doy las gracias a todos ustedes, a todos los fans que me mandaron tantos mensajitos que nos mandaron y estamos muy contentos. Gracias. ¡Ay, qué lindo! Qué bueno, qué bueno que está mejor Lupillo y que de alguna manera está toda la gente con él. Y aparte va a hacer ejercicio... ¿Ya llegó Lupillo o no? ¿Ya llegó Lupillo? ¡Ay, mira Lupillo! Cuidado, oye, no te vayas a salir... Pero viene del hospital Lupillo, válgame Dios. No, cuidado, cuidado que tiene anestesia todavía. Cuidado Lupillo. Necesito que me cargues, gordón. No, no, Lupillo, está tranquilo. Tranquilo, cuidado, que te pueda afectar el pie. Quiero aclarar. Te dijo el doctor que no te levantara de la silla de ruedas. No, a mí lo que me preocupó, y por eso estaba en la camilla, ¿sí? Sí. Lo que dijo la enfermera. ¿Qué dijo? Ay, sí, por favor. ¿Qué dijo la enfermera? ¿Qué dijo? Qué grandes que son estas muletas. Me dijo la enfermera, entrando al salón, dijo, No se preocupe, esto va a ser sencillo, usted puede hacerlo, no hay complicaciones. Y yo me puse así porque no era a mí, era al doctor. Ah. ¿De quiénes son estas muletas? Gracias, Lupillo. Gracias, Lupillo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más del Gordo Lucía. Cuidado, Lucía. Cuidado, Lupillo. Ya volvemos aquí con el Gordo Lucía. Ya volvemos, ya volvemos.